Tomás, hace han dado bastante tiempo por Rusia. Me gustaría preguntarte cómo es el cristianismo ruso, cómo difiere del cristianismo, pues no sé si llamarlo occidental, si se rige por los padres de la iglesia oriental, si es más místico, menos místico. Es decir, a grandes rasgos, ¿cómo es el cristianismo en Rusia? Bueno, a grandes rasgos podemos decir que tanto la iglesia ortodoxa como la iglesia católica tenemos el mismo background conciliar, por así decirlo. Hemos dicho sí a los mismos concilios. Lo que nos separa fue un acontecimiento en particular entre la iglesia católica y la iglesia de Constantinopla en el mil cincuenta y tres, que después por motivos culturales se fue acrecentando, acrecentando y ahora nos encontramos con dos formas de vivir el cristianismo que pueden ser complementarias. Sí, yo creo que sí. El cristianismo ruso, mi experiencia fue encontrarlo mucho más místico, en el sentido que es platónico, ¿no? Ellos sí que están con toda la cuestión del rollo de lo que hablábamos nosotros de los mantras, la oración de Jesús es muy importante, ¿no? Después, la oración para ellos como fin, como lo más sublime de la oración, vendría un poco lo que dices tú, ¿no? Hacer verdaderamente silencio y encontrarse con lo que ellos dicen como la luz del tabor, ¿no? Que es la luz del Jesús, ¿cómo se llama? Transfigurado, que te inunda completamente y que tú pasas como tu mente, que es el nus, pasa inmediatamente a ser parte de la realidad divina. O sea, tienen un cuento neoplatónico bastante fuerte. La parte ética a mí fue interesante también, porque yo creo que los católicos somos bastante como los judíos, ¿no? La ética es muy importante. Para ellos no, para ellos la mística es lo primero, lo que se define, ¿no? Pero eso fue un poco mi experiencia, fue una experiencia bastante de agridulce, Sin embargo, sigues yendo bastante, ¿no? En Rusia. Ah, sí, claro, claro, ¿no? Sí, 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 ¿no? Y tengo muchos amigos rusos y, o sea, yo soy editor junto con otro profesor de una serie que publicamos en ruso, ahora estoy publicando un libro en ruso. No, 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 todo el tiempo en contacto, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo llegaste a Rusia, Tomás? Es decir, ¿cómo te llamó tanto la atención? No, no, no. Lo que pasó a mí fue muy simple. Yo tenía 27 años, tenía toda la ingenuidad a los 27 años, y se me preguntó si se podía ir a Rusia. Eso fue el año 97. Estaba recién caída la Unión Soviética, se necesitaban jesuitas que pudiesen aprender el idioma, y yo dije que sí. Sí, y partí, y me gustó, hice amistades, estuve en Novosibir, que es lo que se llama la capital de Siberia, después mucho tiempo en Moscú, y así. Amo mucho el sur de Rusia, toda la parte del Cáucaso, soy un enamorado de esa parte, siempre cuando puedo voy para allá. Y ahora estoy, sobre todo, ayudando a toda la parte de Asia Central, de Kirguistán, etc. ¿Te gusta el frío? Sí, me gusta. Me gusta el frío. Sí, sí, sí. Ellos tienen una palabra que se llama maros. Entonces, ellos te dicen, bueno, cuando estás, cuando estás acá en Europa, ¿no? Te dicen, echas de menos el maros. Y es sí, el maros es ese frío intenso, que no es muy distinto al que uno ve en Milwaukee, en Chicago, lo que sea, no es lo mismo. En Minnesota. Pero que tú caminas y cruje la nieve debajo, y se te... No, es muy bonito. O sea, me gusta.